Tú y yo, el resultado de la coincidencia infinita De dos miradas que se atraen como imán al metal Tú y yo, el resultado del amor Tu vida es mi vida Miradas que aman en silencio y queman sin hablar Te amo más que ayer Y menos que mañana Acompáñame a ver el sol por mi ventana Contigo quiero ser feliz Porque al fin tu vida es mi vida Y las estrellas alcanzar Amigos de Interinforma al aire Bien nada más nos encontramos desde la presentación de Tu vida es mi vida Hace unos meses platicábamos con Valentino en la luz y con Susana González Cuando presentaron a ellos como protagonistas Pues ahora ya está todo materializado y este 15 de enero se estrena esta gran producción Así que vamos a ver a quién nos encontramos Con quién podamos platicar Porque estoy seguro que será una gran historia Mi nombre es Marco Salgado Acompáñenme Hola darling Después de meses de estar metidas en despiadadas negociaciones Conseguiste el contrato No me digas que tu super mega empresa ya no está en el top 10 ranking de México A ver Emiliano no todo se trata de eso Qué raro Como para ti no hay nada más importante que tu trabajo Todo el mundo me está preguntando por qué decidiste retirarte O sea Estás en la cima del mundo Qué está pasando Amigos del Interinforma al aire Y me da mucho gusto entrevistarla Porque mire Tengo ya varios años de conocerla Compartimos por ahí varios recuerdos importantes Y me da muchísimo gusto verla Ya en novela y de coprotagonista Miquilla Sofía Rivera ¿Cómo está? Ay muy bien Muy emocionada de verte a mí también Me hiciste sonreír Te vi tu carita por ahí en el público Así Siempre da gusto ver una cara conocida ¿Qué te pareció el tráiler? Increíble Está espectacular esto Y tú estás espectacular Déjame decírtelo Te conozco bueno En lo personal En la parte de los realities Pero ahora verte actuando está En la conducción también Y ahora verte actuando Está increíble Cuéntanos ¿Cómo te sentiste en tu vida es mi vida? Pues mira La verdad muy contenta en tu vida es mi vida Como bien dices Me conoces en muchas facetas Y la verdad es que soy una mujer que Siempre me chocaba que me querían encasillar Creo que alguna vez incluso le llegamos a platicar Que decía Oh es que por qué tengo que elegir Por qué tengo que ser o conductora O dar las noticias O dar las noticias políticas Con comedia O ser actriz Quiero poder hacer de todo Y ha sido un dolor de webs Pero lo estamos logrando Y lo estamos logrando Precisamente con esta gran culminación Hasta ahorita en mi carrera Que es Natalia Ferrer La primera villana que llega a mi vida Un personaje que mira Yo estoy convencida de que los personajes Llegan a tu vida Te escogen también Para ayudarte a sanar ciertas cosas Y no se imaginan la cantidad De cosas que yo le he aprendido Hasta ahorita a Natalia La quiero La abrazo Es una mujer muy tormentada Pero muy inteligente Muy audaz Muy perseverante Una mujer que viene desde abajo Y aunque hace muchas culebradas Es motivada por ese amor Que siente a su mamá Y esas ganas De salvarle la vida A su madre Que también está batallando Con una enfermedad Y por eso echan a dar Todas sus Lo que está tramando ¿No? Básicamente Cuéntanos A ver Yo te vi Y creo que eres de esas villanas Que la gente va a odiar Pero que no pueden vivir sin ella O sea Eres O así con mal necesario ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido para ti El meterte en este papel Y decir Híjole Voy a ser mala Pero Voy a ser emblemática O sea Son de esos villanos Emblemáticos Creo que esa es la palabra Mira Gracias por lo que dices Gracias por las porras Si en duda Sofía Se identifica con eso Porque siento que Yo he sido un poco así ¿No? Como esa mujer Que la gente ama odiar Aman odiar Y yo dije alguna vez En una entrevista Mira Si quieren amarme Amaría que me amen Pero si quieren odiarme También puedo trabajar con eso Y creo que esa es La actitud de Natalia Ante la vida precisamente Aunque Natalia Déjame te digo Es camaleónica O sea A ella sí La vamos a ver cambiar Y la vamos a ver De pronto ser Una blanca cedita Y linda Y de pronto va a ir sacando así Poco a poco el carácter Y afilando La vamos a ir conociendo Poco a poco La vamos a ir conociendo En lo malo Pero también en lo bueno También vamos a ir conociendo El corazón que tiene Y las intenciones Que la mueven en realidad Y creo que eso es algo Muy valioso Y me muero de ganas De que tú me digas Qué opinas de Natalia Cuando lo veas Porque yo también espero Que este sea un personaje emblemático No es la villana cliché No es la villana Nada más así Es mala mala Y te dice cosas feas Y luego se va a la cámara Y se quedan así Moviendo las cejas Es una villana Un poquito más moderna Un poquito más contemporánea Digamos Actualizada A estos tiempos Y yo creo que sobre todo Pues muy real Por estos matices Que tiene No es toda mala Y los buenos de la historia No son todos buenos ¿Qué es esto? ¿Ya vieron lo que compré? Más de 30 años Sin ir a Lagos de San Juan Y de repente Llegas Y llegas desesperado Isabela ¿Quién? Prima ¿Ya viste al chavo de allá? Ay, está bien papichulo Hermoso ¿Qué les pasa? Están en el jardín De nuestro restaurante ¿Por qué? ¿Qué es esto? La casa El negocio El terreno Lorenzo Lugo Es el dueño de todo Amigos de la Interinforma Al aire Y miren nada más Uno de los galanes Favoritos Consentidos de la televisión Y además de los actores Más queridos De nuestro país Señor Juan Soler ¿Cómo está usted? Muy bien Muchísimas gracias Qué amable Qué linda presentación ¿Cómo te sientes De llegar a Tu vida es mi vida Un gran personaje Que creo que se va a volver entrañable Espero que así sea Lorenzo Lugo Es un hombre Que fue un empresario Muy, muy, muy Muy exitoso Se decide Dejar el mundo empresarial Para recorrer el mundo Se muere su mujer Y esa muerte Hace que él Regrese nuevamente A su lugar Y se reencuentra Con su hija Y con un problema Muy serio Como el que está pasando La hija Y ahí empieza la historia Y la verdad Que vienen muchos Muchos secretos Que quedaron dentro Del seno familiar Se va reestructurando También hay mucho Mucho que perdonar Hay mucho que olvidar Hay mucho que restar Hay mucho que recomponer También Entonces Es una novela muy completa Muy completa Dramáticamente muy completa Algo que me gustó Que mencionan en la presentación Es que son problemas semanales Con un tema central O sea, van resolviéndolo Entonces creo que eso está genial Porque No cansan al público Van solucionando Van metiendo Van haciendo ¿Cómo va a estar esta onda? Fíjate que es una novela Que sí es muy dinámica Muy, muy dinámica Hay problemas familiares No está el malo El claque, claque Sino que está La maldad intrínseca En toda relación humana Y eso creo que es algo Que va a atraer mucho al público Porque acá no es el malo Por ser malo La mala por ser buena La buena por ser buena Entonces Sí, sí hay Toda la semana Tenemos diferentes conflictos Que se van solucionando Y nuevos conflictos Que van naciendo Entonces Sí va a ser muy divertido Para el público ¿Cómo ha sido trabajar Con Susana? Con Lizardo ¿No? Esta parte A ver, están los dos Está Susana Que es tu hija Y que es la parte buena Pero también está Lizardo Que es la parte mala Junto con Sofía ¿Cómo ha sido trabajar Con todo este gran elenco? Es padrísimo Bueno, la verdad que Dentro del set Pues bueno Lo que cada quien Cumple con su personaje Pero fuera del set Estamos hablando De todos compañeros Actores muy profesionales Gente con la que Con la que A uno le da gusto Trabajar Porque son Profesionales Cumplidos Son Generosos A la hora De la escena Porque fíjate Si hay veces Que te toca un actor Que no te da la réplica Solamente por Sí Por no hacerlo Pero acá tenemos Un elenco maravilloso Que está todo el mundo Muy comprometido Y estamos muy comprometidos Con la historia Estamos todos muy Muy, muy, muy Enamorados de la historia La verdad Que eso de que era Como un hermano Para ti Tu mejor amigo Es mentira Tú lo odiabas Rolando Porque siempre Has estado Enamorado de Paula Paula Yo te amo Acuérdate que yo Soy una tumba Yo calladita Me veo más bonita Y por mí Alex no se va a enterar De nada No te preocupes ¿Qué es eso De lo que no me puedo enterar? Nosotras podemos Investigar Quién es el amante De tu mamá Y cuando lo averigüemos Entre las dos Lo ponemos en su lugar Amigos De la interinforma Al aire Y miren Siempre lo digo Una de nuestras Consentidas Favorita de la casa Y triunfadora Me encanta verla Siempre en muchos proyectos Y llega a tu vida Es mi vida Carlita Gaitán ¿Cómo estás? Feliz de verte Tan exitosa Como siempre Y ahora llegas Con un super papel A tu vida Es mi vida Sí, ahorita estoy Con Andrea Castillo Que es una niña Súper aventurera No le da miedo El caos Mete a su familia En bastantes problemas Pero todo con una buena causa Odia las mentiras Así que siempre Va con la verdad Por delante ¿Cómo te sientes? ¿Vienes? A ver De terminar El amor invencible Que fue un exitazo Un boom Después estuviste grabando Película Que también te vimos Y ahora ya llegas A tu vida Es mi vida Es mi vida O sea No paras ¿En qué momento Descansas Carla Gaitán? No, pues súper feliz Muy afortunada De tener esta oportunidad Súper agradecida Con Angeli Nesma Y me la estoy pasando Súper bien De verdad Hay un evento Un elenco Súper lindo Con una energía Súper sana Y muy buenas vibras Para toda la gente Así que estoy súper feliz Muy agradecida Y bueno Estoy con Hago como par Con Romina Poza Que es mi prima Tenemos varias escenas Muy chistosas juntas Hacemos bastante comedia Y nuestras escenas Están muy 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 chistosas Y me encanta Porque literal Somos de que el yin y el yang Entonces yo siempre estoy De que Lucía Lucía Vamos Haz esto Haz esto Y Lucía Es como Tranquila Tranquila Entonces está súper chistoso Muy divertido Me la estoy pasando súper bien Y vemos también Que va a haber romance Te vimos ahí con este Bruno ¿Cómo te sientes? Ahora ¿Cómo va a ser ese romance? Ok No puedo contar nada Y voy a tratar De no meterme tanto al tema Porque yo me voy a ir Y voy a contar el final Ok Entonces Pero básicamente Es este Bueno es una historia Súper bonita Hicimos una conexión Bien bien linda Quiero un montón A este Bruno Y bueno Va a haber un triángulo amoroso Por ahí Así que esténse pendientes Nosotros en Interinforma Al aire Y miren Parte del elenco juvenil Que tiene Tu vida es mi vida El encaso Ya platicamos con Carlita Gaitán Y ahora estamos con la contraparte Esa parte amorosa Pero que también va a estar ahí Con Susana Bruno Pisa ¿Cómo estás? Muy feliz Muy agradecido Y muy emocionado De estar aquí Hoy en día con ustedes Bruno cuéntanos Tu primer oportunidad En pantalla A este nivel Has trabajado mucho tiempo En teatro Comerciales Te has preparado Pero llega este gran momento ¿Cómo te sientes De que llegue este momento A tu carrera? Llegó De la manera más hermosa E inesperada Que pudo haber pasado Yo Llegué al casting Un poco desilusionado Porque llevaba ya Vario tiempo Como sin trabajo O sea sin encontrar Como trabajo Y así Eran callbacks Y callbacks Y callbacks Y nada Como se concretaba Pero en el momento En el que leí El guión de Diego Sentí algo en mí Que era como una responsabilidad De contar su historia De la manera correcta Y este Y pues nada Este Pasé filtros de casting Y así Y pues hoy en día Estoy aquí Tu vida es mi vida Aquí estoy Es un sueño hecho realidad Y estoy muy contento Y muy agradecido Cuéntanos ¿Qué vamos a ver De Bruno En tu vida es mi vida? ¿Cómo va a ser tu personaje? Ok Diego es una persona Más que nada Súper valiente Lo van a ver en la historia Que muchas personas A su alrededor Van a pensar Que él está mal Pero él sabe que está bien Porque es una persona Que se guía por su intuición Entonces Él siempre va a estar Con los dos pies Plantados en la tierra Diciendo lo que él piensa Sin importar Lo que digan los demás Entonces Tiene una fortaleza Y un coraje De león De león Se los juro Y no saben lo mucho Que le ha aprendido a él Este También van a ver Un descubrimiento De amor propio De amor De pareja Va a tener una amistad Preciosa con Carla Gaitán Y sí Lleno de sorpresas Que no les puedo Espoilear todavía ¿Dijiste? Pégame Pégame carnal No me voy a mover Te juro que no voy a meter Las manos Bebé Paz Buenos días Andrea El bebé que estás esperando Es de mi papá ¿Verdad? Es bien Es bien Es bien Uno Señora Lleno ¿Por qué Estabas viendo Un video De la vieja esta? Amigos del Interinformal Airy Seguimos conociendo El gran elenco Que tiene Esta producción De Tu vida es mi vida Sergio Madrigal ¿Cómo te sientes? Ya 15 de enero A nada de estrenar Ya a pocos días A pocas horas Y estoy Que no me la creo Estoy emocionado Estoy feliz De ver Pues a toda la gente Aquí reunida Felices Mis compañeros actores El equipo de producción Mis directores Mis productores Esto Es un sueño Está muy bonito Estoy muy emocionado Y ansioso De que vean El primer capítulo De Tu vida es mi vida Porque estoy seguro Que ese primer capítulo Es el detonante Para que se echen Toda la novela Toda la novela Sin perderse Un solo capítulo Cuéntanos de tu personaje ¿Qué vamos a ver de Sergio En la pantalla De Tu vida es mi vida? Uy pues van a haber Muchas facetas Soy Emiliano Soy hijo mayor De Paula Que es Susana González Es una familia Que solía ser muy unida Perdemos a nuestro padre Y eso hace que esta familia Tan unida Se empiece a desmoronar Que cada uno Empiece a tomar Su rumbo diferente Tratando de resolver Pues estos vacíos Que deja Este fallecimiento De mi padre Que poco a poco Vamos entendiendo También gracias Gracias a un problema Que al final no es problema Llega una enfermedad Para mi mamá Y eso hace que la familia Poco a poco Se vuelva a unir Aunque no nos vamos enterando Que es lo que está pasando Porque nos lo empieza a esconder Pero ella ya trae Como este sentimiento Y estas ganas De volver a unir a la familia Que obviamente Como hermano mayor Y como hijo De una familia unida Es el sueño De volver a tener Esta dinámica familiar Esta unión Este llevarnos bien Entre hermanos Con mi mamá Y con mi papá Que no está Pero está Y eso Está lleno de emociones Está lleno de llanto Está lleno de felicidad Está lleno de amor Está lleno de todo Amigos de Interinforma Y seguimos desde la presentación De Tu Vida es Mi Vida Y ahora me encuentro Con uno de los galanes Más queridos Y llega a Tu Vida es Mi Vida Lizardo ¿Cómo estás? Yo muy bien Muy bien ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Cuéntanos ¿Qué vamos a ver de Lizardo En Tu Vida es Mi Vida? Pues van a ver otra faceta más De las cuales Que ya uno va descubriendo Como actor Las infinitas Personalidades Que tiene uno dentro de sí Y ahora me toca ser Un villano maravilloso Lleno de De problemas mentales En Tu Vida es Mi Vida Obsesivo Miedoso Tiene muchas 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 virtudes A ver Vas a ser un villano Pero yo estoy seguro Que allá en casa Todos se van a enamorar Entonces ¿Cómo va a ser ese Ese villano Pero que Que los vas a seguir enamorando Desde casa ¿Cómo va a estar esa disyuntiva? Yo no creo que los enamore Este villano en particular Porque si realmente Les voy a caer muy gordo Desde un principio Y todo lo demás Se tapa con eso Pero bueno Yo lo disfruté Este era mi trabajo aquí Hacerles la vida imposible A todo Este maravilloso elenco Con el que me ha tocado trabajar Con el que seguiremos grabando Un tiempo más La verdad Muy afortunado Por empezar el año Unos años Tan controvertidos En la vida Con tantas cosas Que están pasando Yo lo único que puedo hacer Es Desear lo mejor A todo el mundo Haciendo mi trabajo Lo mejor que pueda Para que en el momento En que me vean Por lo menos lo disfruten Aunque sea odiándome Amigos en Interinforma Al aire Y seguimos aquí Con el elenco De tu vida Es mi vida Gran elenco Que tienen Les recuerdo Ya el 15 se estrena Elsa Ortiz ¿Cómo te sientes? Ya estamos a nada Muy, muy emocionada Como ya viste Tenemos un elenco increíble Y una producción maravillosa Que está conformada Por muchas personas Que no se ven en pantalla Pero hoy que vimos El teaser Y que es la primera vez Que nosotros también Vemos en pantalla Porque nosotros Estamos grabando Casi al aire Y no habíamos visto nada Entonces hoy que vimos El teaser Sentí muchísimas emociones Al mismo tiempo Muchas emociones encontradas También conocimos La canción Que interpreta Lucero Que va a ser la entrada De nuestra novela Y pues bueno Estamos muy felices Y emocionados Porque ya en casita Puedan ver esta gran historia Cuéntanos ¿Qué vamos a ver de ti En pantalla? ¿Qué vamos a ver de Elsa? En Tu vida es mi vida Híjole Van a poder ver muchas cosas Creo que es un personaje Totalmente distinto A todo lo que he hecho Anteriormente Ya había hecho Personajes villanos Pero no la villana principal El triángulo amoroso De los protagonistas Y ha sido muy divertido Es un personaje Que requiere De muchísima energía No solamente Física Porque también Es un personaje Que le gusta hacer Deportes extremos Y eso lo vamos a ver Y conocer en el personaje Sino también De mucha energía Mental Y emocional Es un personaje Que es muy manipulador Y para ser manipulador Hay que ser un gran actor Entonces Dentro de mi actuación Malena Tiene que actuar Para que convenza A los personajes De todo lo que ella Necesita Para conseguir Lo que ella quiere Flaquita Por favor Por favor No sigas la luz Te lo suplico Resiste Ya te va a dar un médico Por favor Se lo suplico Señorita Tiene que atender A mi flaca Se lo pido Por Diosito No te la lleves Por favor No te la lleves Amigos Amigos de Ninter Informa al aire Mira nada más Hace unos meses Platicábamos Como le dieron la luz Apenas en la presentación Y ahora ya te vemos En la pantalla Concretado de este sueño ¿Cómo te sientes? Pues ya sucedió Feliz Vi el trailer Por primera vez Wow ¿Te gustó? Me encantó Está espectacular Increíble Cuando lo vi Dije Wow Todo eso hicimos Sabíamos que estamos Haciendo algo bueno Y sabíamos que estaba Increíble Y confiando Todo el equipo Que tenemos Pero si me sorprendí Me encantó En ese momento Platicábamos Apenas de que Bueno Susana Tu gracias a ella Entraste a este proyecto Y todo Pero ahora Como ha sido Ya que se compenetraron Que ya estuvieron En escenas juntos Como ha sido Ya ahora si Trabajar con ella Es fascinante Digo Susana para empezar Es una actrizaza Y es una persona Que tiene un talento Y un amor A las telenovelas Como creo que nadie He visto Y entonces Tiene una noción Muy completa De lo que se tiene Que contar Entonces ahí estamos Ahí generando La escena Ella dirige También prácticamente Van a ver La conexión De estos dos personajes Sabes Van a ver El amor Que hay ahí Todo lo que ocurre Real A los personajes Les está sucediendo Así que Pues funcionó Fue un llamado De verdad Aquí la niña traviesa De Susana Cumplió Una gran misión Por último Es tu gran regreso A las novelas Que vamos a ver De Valentino En la luz En tu vida Es mi vida La gente Por lo que vi Va a reír Se va a enamorar Van a llorar Van a vivir Todo tipo de sentimientos Contigo Está llena La historia De magia Así que Pues bienvenidos Yo feliz de estar Aquí con ustedes No creí que lo fuera A disfrutar tanto Lo estoy gozando Y eso Me hace muy feliz Amigos De la interinforma La herida Estoy feliz de volver A platicar con ella Platicamos hace unos meses Cuando los presentaron Y ahora ya Haberlo materializado Mi querida Susana ¿Cómo te sientes? Está increíble el proyecto Lo que platicamos En ese momento Se queda corto Ay pues Qué padre Que te gustó Me da Es como un buen termómetro Eso que me estás diciendo Pues felices De poder mostrar Esta historia maravillosa Es tan entrañable Esta historia Es hermosa Es tan humana Y está llena de luz De vida Y parece una contradicción ¿No? Una persona Que le dicen Le dan esta noticia Tan fuerte Pero su vida Se vuelve luminosa O sea Ese es el gran mensaje De esta telenovela Yo me gustaría Que le dijeras A toda la gente Que está allá afuera Sufriendo a lo mejor De esto ¿No? De este tipo de enfermedades O enfermedades terminales Que tú las estás representando Hasta cierto punto En este melodrama ¿Qué les dirías A todas esas personas Que justo Lo que acabas de mencionar Es clave Hay que salir Hay que vivir Y hay que tener alegría En todo momento Mira Es muy difícil Porque creo que Yo te lo puedo decir Como ser humano Cuando te enfrentas A una noticia así Lo primero que sientes Es el impacto del miedo Es una cosa Que de verdad No te deja tomar Como las mejores decisiones Pero de alguna manera Tenemos que acercarnos A las personas Que nos hacen bien Permitir que sucedan cosas Que nos hagan sentir bien Y tratar de tomar Como la rienda Porque es muy difícil Decirlo Yo se los digo O sea Yo soy un ser humano Que muchas veces Ante muchas situaciones He sentido miedo Y es muy difícil Controlarlo Pero la familia El amor Buscar cosas Que nos hagan sentir bien Y buscar Llenarnos De toda esa energía Positiva Y buscar opciones Para tratar De que nuestra vida Sea acompañada De la mejor manera Esto es lo que estamos Haciendo nosotros Con esta telenovela Acompañarlos Y que tengan un rato De ese respiro En sus vidas Y de Sabemos que están viviendo A veces situaciones Difíciles Y todas las vivimos En algún momento Pero esta telenovela Justamente trata De esos momentos Que se vuelven Difíciles Pero a la vez Entrañables Porque te marcan Un antes y un después No puedo dejar De pensar en ti ¿Me está pasando lo mismo? ¿Ah? Porque yo tampoco Puedo dejar de pensar en ti Estoy Absolutamente perdido Enamorado De ti Y yo te amo Con toda mi alma Contigo quiero ser feliz Porque al fin Tu fin Quiero invitar A todos mis amigos De Un Interinforma Porque comienzamos A las seis y media De la tarde Por las estrellas El quince de enero Y también vamos a salir Simultáneamente por Univisión A las ocho Siete centro Así que no se pierdan Tu vida es mi vida Amigos Lizardo quiere invitar A todo el público De Un Interinforma A que vean la novela Tu vida es mi vida A las seis y media Todos los días El canal de las estrellas Amigos de Un Interinforma No se pierdan Tu vida es mi vida Todos los días De lunes a viernes A las seis y treinta De la tarde En las estrellas Y aquí Juan Soler Con su personaje Lorenzo Lugo Queridísimo público De Un Interinforma Los y las invito a ver Tu vida es mi vida Este quince de enero A las seis treinta pm Por el canal de las estrellas No se pueden perder Esta gran historia Les mando un abrazo Con muchísima luz Mis queridos amigos De Un Interinforma Por favor no se pierdan Tu vida es mi vida El gran estreno Lunes quince de enero Seis y media pm Por las estrellas Ahí los espero Para echar palomitas Y chisme Amigos de Un Interinforma Los queremos mucho Y pues vean Aquí está Tu vida es mi vida Lo vamos a ver Lo vas a ver Obviamente No me lo voy a perder ¿Seguro? Segurísimo A ver Lo prometo Órale No me lo voy a perder No me lo voy a perder Gracias.